Los médicos son esas personas que sanan, que curan, en las cuales confiamos para sentirnos muy bien. Pero existen otros médicos que no tienen ética, esa ética de defender la vida, sino que, todo lo contrario, son médicos que llevan al aborto, es decir, al asesinato de un niño dentro del vientre de la propia madre. Ese médico no está solucionando ningún problema, te está tratando como una mercancía. Somos médicos y tenemos algo que decir. La experiencia internacional muestra que los países parten legalizando el aborto restringido, pero después avanzan hacia legalizar el aborto libre. El aborto puede dejar secuelas físicas y psicológicas permanentes. Cada madre importa, cada hijo importa. Por el derecho a la vida, dile no al aborto.